Mi corazón Está llorando por ti Siento en mi interior Que tú eres solo para mí El recuerdo de ti Hace temblar mi cuerpo Mis sueños en el día, en las noches Y en cada momento Y sé cómo detenerlo Si te pareces frente de mí Sin un momento Quiero tenerte Para entregarte mi corazón Quiero tocarte Quiero abrazarte Para demostrarte Todo mi amor No sé cómo detenerlo Si te pareces frente de mí Frente de mí Y un saludo especial Siento en mi interior Solo un momento Solo un momento Quiero tenerte Para entregarte para entregarte mi corazón Quiero tocarte Quiero abrazarte Para demostrarte todo mi amor No sé cómo detenerlo Si te pareces frente de mí Frente de mí Frente de mí ¡Oiga! ¡Frente de mí! ¡Frente de mí! ¡Frente de mí! Gracias.